Nosotros habíamos planteado al gobierno, al ministro, al subsecretario, la necesidad de dar un mayor plazo para discutir esta ley en el Senado. Ya en la Cámara de Diputados se tramitó durante ocho meses y nos parece que es razonable, con más de 700 indicaciones presentadas en el Senado, que le demos un tiempo suficiente para despachar una buena ley. Hasta ahora solo hemos encontrado negativa del gobierno, mantiene la discusión prácticamente inmediata de este proyecto de ley y esto ha provocado que los pescadores artesanales en todo el país que se sienten perjudicados y no escuchados en materia de legislación de este sector, se manifiesten. Nosotros creemos que es fácil el camino para lograr que esto vuelva a la tranquilidad y es simplemente que el gobierno entienda que requerimos un mayor tiempo para poder estudiar las indicaciones que se han recogido en un trabajo con todo el país, con todos los sectores de norte a sur. Por lo tanto, esperamos que hoy día se recapacite y de esta manera logremos la tranquilidad que el país necesita y que nosotros obviamente necesitamos para poder legislar en esta materia.